Las imágenes que ves en pantalla fueron grabadas por un habitante de Guangdong, China, el 7 de octubre del año 2015. Parece mostrarnos una misteriosa ciudad flotante, que fue vista por miles de personas, y duró unos cuantos minutos en los cielos. Desde ese entonces, se ha teorizado que lo que vimos esa vez, fue un espejismo, un fenómeno óptico natural. Y casi dos años después, volvió a suceder. Ahora en Guangyang, China, una nueva ciudad flotante aterradora, asustó a los habitantes de la zona. Uno de los habitantes, ya Personas han manifestado que estos misteriosos fenómenos son posiblemente causados por el proyecto Blue Being, una avanzada tecnología holográfica realizada con el fin de estudiar las reacciones de los habitantes de diferentes partes del mundo, pero otros tienen la teoría de que puede tratarse de un portal a un mundo paralelo a través de un vórtice temporal. ¿Qué opinas? Si te gustó el video te invito a formar parte de este canal, suscríbete, cada día somos más, soy Criminal y nos vemos muy pronto. ¿Qué opinas? Si te gustó el video te invito a formar parte de este canal de el video de mañana, o sea el que están viendo ahorita, y se apagó mi computadora. No sé, se crashó, no sé qué pasó, pero se apagó y no había guardado nada. Veamos si Sony Vegas es tan épico que he guardado. Creo que sí.